La Alcaldía de la Estrella adelanta la evacuación de unas 238 familias que deben desalojar varios sectores, ya sea de manera preventiva o definitiva. El alcalde de ese municipio se encuentra en Bogotá gestionando los recursos necesarios para la reubicación de estas personas. 238 familias de la Estrella que habitan sectores como la Virgen, Calle Vieja, el Himalaya, la Sillera y Holiday, y que resultaron afectadas hace pocos días por la crítica situación invernal, son ubicadas en albergues temporales. En esas zonas, la Administración Siderense adelanta visitas técnicas para detectar en total cuántas serían las familias evacuadas de manera preventiva y cuántas de manera definitiva. Por ahora, estas personas que se encuentran en albergues y en casas de familiares o amigos reciben un subsidio por parte de la Alcaldía para su manutención. Son aproximadamente 18 mil millones de pesos los que tendrá que invertir el municipio de La Estrella para iniciar las labores de reubicación de las familias perjudicadas por las avalanchas y para reconstruir vías y muros de contención en esa zona.